Música Pero, en el ámbito cultural, quiero ante todo dar las gracias al Corte Inglés por recibirnos en este ámbito y representado por Cristian también. Como todos ustedes saben, o todos vosotros sabéis, cada uno que coja el tratamiento que quiera, todos los meses, el último martes de cada mes, tenemos cita aquí en el Corte Inglés y traemos diferentes conferencias, tertulias, etc. Este mes, como es el mes del amor, hemos querido también ofrecer nuestro pequeño homenaje. Y vamos a participar unos 40 poetas de Espejo de Alicante, que ahora es profesor en el Conservatorio de Algeciras y ha venido hoy a visitarnos al conservatorio. Y al enterarse que teníamos el recital, le he dicho que sí, quería tocar una piececita. Y ha dicho que sí, que por supuesto que además va a tocar una, que nos va a preparar mucho el alma y el espíritu para después ir recibiendo a los poetas. Va a interpretar vocalís de Rashmaninov. Y él se llama Roberto Ñíguez. Un aplauso para él. Gracias. 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 ...de todas las cárceles del territorio como Martigodi. Vamos a tratar de, como tenemos una amplia agenda y el tiempo es muy limitado, vamos a tratar de nombrar de cinco en cinco los participantes. De esta forma saldrán, esperarán aquí a la derecha, bueno a la izquierda del escenario y de uno en uno irán participando. Sabiente que al roce con las rocas rompen cascadas, así desde el primer instante del cruce de nuestra mirada perdí la monotonía. Comenzó la nueva era, rompí los moldes, corrí caminos inesperados sin rozar la tierra con los pies. Es varón con apellido Santa María, roca fuerte, con un sobresaliente en el primer examen de su vida. Nacido en Cantabria, Santander, en los corrales de Vuelva. El 31 de julio del 2003. Hijo de Margarita y Joná. Para mi mujer, algunos de ustedes ya la habrán oído quizás. El título, mi primavera no puedo olvidar. No puedo olvidar un día 6 de marzo, que en mi jardín florido de geranios en flor, cantaba un rueseñor. No puedo olvidar cuando hacia la iglesia iba, veía por la ventanilla de mi lumusina, un camino adornado de salvajes margaritas. No puedo olvidar que toda la alegría en ese día, mi orgullo, era la fuente de ese grana. Dios diga la verdad. Bueno, está ya muy viejo ya. No acaba el cuerpo, el amor es flor del alma. La pasión nada tolera, el amor todo lo aguanta. Amor, dos gotas de cera, que el mismo amor las derrite y se funde en ambas ellas. Primaveras, con brotes que florecen de amor tierno. Lo que tengas que hacer, no lo demores. Que la aurora anuncia el nuevo día, en el cual el alma solitaria se envuelve de nostalgia y fantasía. Y así, cuando el invierno llegue y el amor se alimente de recuerdos, podrás pensar en mí serenamente, en mis caricias y en mis besos tiernos. Que lleva el río de la vida. Y el dolor es carretero. Como no, de nuestras hojas. Hojas que acumula el tiempo de amor y felicidad. Sobre las aguas del río el viento las dejará. En el río de la vida descansan todas las hojas fundidas en el recuerdo. Él, con mimo, las transporta. Un firmamento de estrellas traviesas y juguetonas. Desde el cielo le acarician con luciérnagas. Después de esta gran interpretación, es complicado saber aquí, pero bueno. Una composición de Manuel Saborido Pastor. Un instante. Siéntate a mi lado y toma mis manos. Oye, digo, mira cómo bate sus alas aterciopeladas. Siente su aire en ti. Pilar Galdón. María José Arques. María Luisa Barea. Como dijo San Valentín. Haz del amor y no la guerra. Bueno, lo dijo San Valentín. Lo podía haber dicho San Valentín. Bueno, vamos a recibir un aplauso a Ángela Ia. Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad. Este es un poema al amor más grande. Hola, mi amor. Mi poema se llama Despedida. Como un ciclón llegaste desde fuera, igual que lluvia fresca caída en primavera. O el fuego chispeante coloreando la hoguera. Campanillas doradas sonaron en el cielo. Un roce de tus labios posados en los míos y toda una aventura de momentos vividos. Perdona que no supe querer. ¡Bien! Gracias por ver el video.